Cada navegante busca su embarcación, pero ¿qué pasa cuando ocurre al revés? Hoy te queremos presentar al Zullivan, un grumete clásico que un día se encontró con Roberto y desde ese momento no se separaron más. Mi nombre es Roberto Zulli, soy propietario del Zullivan y bueno, es un barco, es un grumete, una clase grumete, construido en el año 50 por el astillero Sarmiento es el G37, fue un barco que lo rescaté del Club Náutico Albatros que ya iba a desguace por terminación en el club y bueno, fue un barco que lo reconstruí todo tiene hecho toda la que es cubierta, cabina, planeros, cuadernas, muchos refuerzos y bueno, el cual está corriendo ya hace un año en la clase campeonato provincia de Buenos Aires, Reacic, campeonato interclubes bueno, desde el fin de semana pasado, que tuvimos buenos resultados en las últimas de grumete estamos en un quinto puesto en la anteúltima regata en un segundo puesto venimos ahí peleándola porque la clase está muy competitiva y hay señores que ya vienen corriendo de toda su vida, de muy chicos y bueno, es muy lindo arrimarlos y es un placer muy grande estar corriendo entre ellos la restauración fue a través de etapas interrumpidas y por invitaciones de amigos a correr por ejemplo, del Ajax, de Carlos Maffei que bueno, ahí prácticamente hice la escuelita, la regata prácticamente tardé dos años y medio en reconstruirlo y con la ayuda de amigos, de mi novia principalmente que me ayudaba a cambiar tablas, a atornillar a calafatear, bueno, después tuvo muchas donaciones el barco de amigos, por ejemplo, de Pepe González también que es un constructor y diseñador de barcos y restaurador, que bueno, prácticamente me dirigió él en la restauración y bueno, después otros amigos que yo, los alderetes, que también me hicieron ayudarme con la puesta a punto, con obsequios es un barco que me llamó mucho la atención al verlo navegar en el río varias veces y ver cómo se desplazaba, cómo se movía y otra cosa de Grumete, porque yo soy carpintero y bueno, siempre soñé con reconstruir un barco así en estas condiciones y navegar la verdad que es un placer la verdad que es el placer que Dios nos dio a los navegantes, que bueno, la verdad que es hermoso la verdad, es muy lindo, no tiene palabras un barco confial, es muy seguro, estable y digamos que uno se siente seguro con un barco así porque a veces con condiciones muy extremas se puede ir tranquilo, se moja un poquito pero bueno, con traje de agua se lleva bárbaro gracias gracias